Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. ¿Quiere que se tranque sin haber nada? No. Es el sentir de Yajaira Martínez, quien en su vehículo realiza algunos viajes. La dama no esconde su realidad, con tres hijos que mantener. Yo tengo que salir como quiera a la calle, y estoy desde las 6 de la mañana aquí, y todavía no me he montado un solo pasajero. Madre, pasando hambre y todo, y trabajo aquí. Y es que van a dar comida y no le he puesto a uno en la cédula, nada. Las principales paradas de autobuses siguen sin ofrecer el servicio a los diferentes pueblos del Chibao. Los choferes dicen que tampoco es rentable realizar viajes por los escasos pasajeros. Me veo como tienen que hacer, yo trabajo en un taller de pintura, y vean, yo estoy metido hoy, aquí a ver si me gano algo, para que uno pueda sobrevivir, porque yo dije que yo iba a mandar algo en la cédula 1 y no ha llegado nada. Se puede meter mayo entero, mayo entero y parte de junio, se puede meter con esta enfermedad que anda. Yo tengo que mandarle unas cosas a la mujer mía para el agua y no puedo. A las crisis sanitarias que se vive en la ciudad de Santiago producto del COVID-19, también se suma la falta de agua. Poca agua potable, poca comida, poco de todo. Te vas a la almacena, a comprar 10 cosas y encuentras dos. También con el asunto del suministro a la familia, por parte de Corazán, no está llegando. Entonces, ¿cómo quieren que la gente mantenga la higiene, mantenga las manos limpias, si no está recibiendo el suministro? Pero además, el agua que se comercializa en Botellones escasea en esta ciudad sibaeña. En los barrios carenciados, dicen que cuando suele llegar el líquido por las cañerías, su calidad es muy cuestionable y peligrosa para la salud. El agua está saliendo con mal olor y hay que estar usando, hay que gastar hasta dos y tres botellones de agua al día. Y lo están vendiendo a sobreprecio. Ahí sí que lo están vendiendo a 50, a 40 y eso es menos, es más. ¿Y le gasté de agua? Porque ellos están vendiendo los botellones de agua más acá. Ah. Sí. Ya. Hay que comprarlo a 50. ¿Los botellones no están apareciendo tampoco? Y no están apareciendo. La gente lo lleva de una vez. No hay agua, el agua está jodona, está jodona. Esto no hay agua, pues para esto. Los galones no tienen 60 pesos. Los galones no aparecen porque ellos no hay agua. Esto está difícil, está difícil la situación. Entre los sectores más afectados figuran el Ingenio, Monterrico, Villa Olímpica, Los Reyes, Villa Liberación, la otra banda, gran parte del centro de la ciudad y otros. El COVID-19 sigue atacando con fuerza Santiago, que continúa entre las provincias con mayor incidencia de la enfermedad. Hoy, en un recorrido por los principales centros de salud, se pudo observar la preocupación en la gente. Que nadie estaba esperando eso. Yo mismo, yo soy paciente de diálisis, estoy llegando de diálisis ahora mismo. Y tengo, yo no quisiera entrar aquí, pero tengo obligación, tengo que entrar aquí tres veces a la semana. Claro, me preocupa porque imagínate, uno anda cogiendo lucha en la calle y mira, esto está difícil, esta vaina. Me preocupa estar ahí porque puede enfermar a mi madre que está ahí, a mi hermana y a mi papá. En el hospital Cabral y Baez, las quejas son mayores, ya que la población requiere de consultas, pero estas siguen cerradas. Estaba con un pie que estaba podrido casi, le dijeron que no, que no estaban recibiendo consultas, que si ya lo habían entendido anteriormente, que ya ese caso no era de ellos. Después de pasar la cual, esto ya va a tener la gente. No es posible tener hospitales donde esta es la mascarilla que se le está proveyendo para que cuide al paciente con el COVID positivo. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.